hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de ignobanea siguiendo la línea del proyecto anterior que teníamos cargado nuestro nuevo sprite ahora vamos a darle un poco de movimiento a este sprite así que vamos a animar a mover nuestro personaje comenzamos primero que nada siempre antes de comenzar cualquier tipo de proyecto vamos a poner que al hacer clic en la banderita directamente inicie nuestro proyecto muy bien vamos a utilizar como venimos viendo anteriormente unas variables así que vamos a crear la variable que se llama mover yo voy a cancelar porque ya la tengo acá cargada siempre algo que tienen que acostumbrarse y mucho quizás también más adelante es que tienen que iniciar inicializar las variables siempre en cero esto es algo que van a ver luego cuál es la diferencia que existe por el momento no la vamos a cargar para que puedan identificar bien esto que les estoy diciendo vamos a agregar un ciclo que sea por siempre porque esto estas acciones van a ocurrir totalmente en todo el tiempo muy bien ahora nosotros vamos a tratar de que nuestro personaje se mueva de izquierda derecha para eso vamos a agregarle un un if o un si entonces pasa algo y si nosotros apretamos una tecla o si nosotros realizamos alguna acción va a pasar algo y esta este es el bloque que nos va a permitir hacer este movimiento del personaje de lo que es izquierda y derecha yo cargo dos porque voy a hacer que se mueva de izquierda derecha entonces cómo es que nosotros definimos esto vamos a ir a la parte de sensores vamos a ir a la parte de tecla lo agregamos acá en el espacio que tenemos voy a agregar uno más que es en el espacio de abajo para así tener los dos muy bien cuando presiono digamos la tecla izquierda va a ser una acción y cuando presiono la tecla derecha va a hacer otra acción muy bien perfecto ya tenemos las dos acciones ahora tenemos que cargar algo a nuestro a nuestras dos condiciones para que se mueva nuestro personaje muy bien vamos a utilizar nuestra variable que es lo que va a producir ese movimiento porque recuerden que nuestro personaje se mueve sobre un mismo eje que este es el eje x que va horizontalmente y el eje y que va verticalmente muy bien vamos a sumarle las dos seleccionamos nuestra variable que es la variable de mover que la identificamos fácilmente porque ya la tenemos nombrada eso es algo muy importante cuando tengamos muchas variables siempre tenerlas identificadas por nombre para que sea todo mucho más sencillo no obviamente ahora algo que necesitamos si ven nuestro personaje no se mueve no realiza ningún movimiento y eso porque será eso es porque nos quedan definir algunos valores más a nuestra variable muy bien vamos a hacer que nuestro personaje apunte a los distintos lados cada vez que yo presiono una tecla como si yo aprieto a la izquierda tendría que mirar a la izquierda y si yo aprieto a la derecha tiene que mirar siempre a la derecha entonces cuando aprieta la izquierda tiene que ser menos 90 que sería para este lado y 90 positivo si mira para este lado esta es una manera muy sencilla de definir esto para cuando nuestro personaje tiene que mirar para distintos lados muy bien algo muy importante para que nuestro sprite vaya cambiando todo el tiempo es aplicar este bloque que es el siguiente disfraz que a medida que yo presionó un botón va a seguir cambiando nuestro disfraz durante todo el tiempo muy bien ahora vamos a definir en el final lo que es nuestra variable vamos a darle el valor vamos a buscar acá dar el valor a x muy bien porque es donde se va a mover directamente lo que es nuestra variable ahora porque damos a x el valor de mover porque nuestro personaje se mueve dentro de esta variable y la idea es sumarle al eje cartesiano que sería este eje el eje x sumarle la cantidad de números o sea la cantidad de tiempo que yo voy apretando la tecla como ven esto se va a ir sumando y esto se va a ir restando muy bien ahora van a ver como en nuestro personaje se queda acá se queda en una posición de menos 11 23 esto porque ocurre porque nuestro personaje cada vez que iniciamos aparece en siempre en esta posición es por eso que necesitamos definirlo mediante esta este bloque que les mencionaba al comienzo porque es porque nuestra variable tiene que comenzar siempre en cero cada vez que iniciamos nuestro proyecto y como ven nuestro personaje ya está ahí si yo aprieto para la derecha como ven se comienza a mover se apretó a la izquierda cambia de dirección y se mueve a la izquierda ahora si yo quiero que esto se haga mucho más rápido que quizás que si quizás es muy rápido el movimiento o es muy lento aplicamos esta este bloque acá le ponemos 0.01 que es digamos uno de los más predeterminados esto lo agregamos acá muy bien 0.01 le damos iniciar y como ven nuestro personaje se mueve un poco más lento esto sería como un delay que ocurre bastante en lo que son los videojuegos y esto les va a servir si es que su personaje se mueve o muy rápido o muy lento esto digamos puede variar de acuerdo a cada tipo de proyecto muy bien eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en clase no